¿Sabes por qué jamás debemos tocar el té con las manos? Te lo cuento en este video. Si vendes té, si vas a hacer una cata, o si querés preparar una tetera para tus amigos, tenés que saber que nunca deberíamos tocar las hojas del té con la mano. Te voy a contar una historia de algo que me pasó hace ya muchos años. Yo estaba empezando a dar clases de sommelier de té, estoy hablando de hace más de 10, 12 años, y en una cata técnica, en la fase olfativa, una alumna dijo que sentía olor a jazmín. Era imposible, el té que estábamos catando no tenía notas aromáticas de jazmín. Yo seguí preguntando a los demás alumnos a ver si identificaban alguna otra nota aromática que estuviera presente en el té, pero esta chica insistía con que sentía olor a jazmín. Enseguida sus compañeras de grupo, las chicas que estaban catando con ella, también comenzaron a percibir el aroma a jazmín en el té que estábamos analizando. Yo les dije que era imposible, estábamos catando un té negro kimon. El té negro kimon no tiene notas aromáticas a jazmín, pero ellas insistían. Entonces me acerqué a la mesa donde estaban trabajando, olí las hebras humectadas, y efectivamente tenían aroma a jazmín. Al principio recuerdo me puse toda roja, no entendía nada. ¿Cómo puede ser que me haya confundido de té a la hora de servírselos? Pero al analizar de cerca las hojas humectadas que estaban usando estas chicas, verifiqué que efectivamente estábamos catando un té negro kimon, el té adecuado. Y yo pensaba internamente, es imposible que un kimon tenga notas a jazmín. De hecho yo lo estaba oliendo en mi cata aparte y no sentía olor a jazmín. Entonces les pedí permiso a las chicas para olerles las manos. Fui una por una y efectivamente una de ellas tenía olor a jazmín. Había usado una crema en sus manos con perfume de jazmín y tocó después las hojas del té. ¿Qué pasó? Contaminó la muestra. Y todas las chicas del grupo que estaban oliendo esas hebras sentían el olor a jazmín. A partir de ahí recomiendo fervientemente no tocar jamás las hojas del té con la mano y venir a las catas sin ningún tipo de perfume, cremas para las manos, ni productos cosméticos que tengan olor. Cuando hacemos una cata técnica del té es muy importante utilizar instrumentos que nos permitan analizar las hebras de cerca pero sin entrar en contacto directo con ellas. Podemos usar vajilla e instrumentos que nos ayuden a esto. Un platito de café, salseritas de distinto tamaño, un chajé que es lo que utilizan en China para ver las hebras y hasta un bowl. Siempre que tenga el interior blanco podemos usar cualquier tipo de vajilla que nos apoye en nuestro análisis sensorial. También podemos usar pinzas, un pequeño tenedor o cucharitas, los instrumentos que sea que nos permitan manipular las hebras y que no entremos en contacto directo con ellas. Además de los productos cosméticos con olor como los perfumes, jabones, cremas corporales, cada persona tiene su propio olor que podría transmitir al té si lo toca con las manos. Por eso, si querés hacer una cata en las mejores condiciones técnicas, querés preparar el mejor té o incluso si estás vendiendo té a granel en una tienda, evita todo tipo de contaminación que se pueda introducir por error o negligencia para mantener siempre el mayor nivel de higiene posible. Recordá, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¡Atención! Antes de irte no te olvides de suscribirte a nuestro canal y si te gustó este video por favor regalame un like. Espero verte pronto.